¿Quieres o tienes un bulldog francés en casa? Entonces atiende a estas 5 cosas que debes saber de tu peludo. El pelo. El pelo es corto y apretado, así que debes cepillarlo 2 a 3 veces a la semana con un cepillo de goma o silicón. El olor. El olor generalmente es muy fuerte, por eso debes tener una rutina de aseo muy específica. Usar un shampoo para perro y poliagénico para pieles sensibles o delicada. Las gazas y los pañitos húmedos te pueden ayudar a limpiar la suciedad que queda entre sus arrugas, como babas y polvo. Cepillar sus dientes y encías con un cepillo especial para perros, masajeando sus encías. Limpiar las orejas con mucho cuidado. Si ves que tu perro sacude la cabeza o tiene una suciedad importante, hácelo saber al veterinario. Puede tener botiquis. Los paseos. Debes pasear a tu perro 2 veces al día mínimo, teniendo en cuenta de no tener tramos largos con mucho sol, porque es una raza que es propensa a los golpes de calor. La alimentación. Todo va en gustos y presupuesto, pero las dietas naturales funcionan muy bien para este tipo de razas por su pelaje. Juguetes. Al tener particularmente una dentadura fuerte, es recomendable tener juguetes fuertes de lazos o cuerdas que sean difíciles de destruir. Es una raza especialmente activa mentalmente, no física, así que juégale, escóndele comida a sus juguetes para que los busque. Ponlo a simular su olfato, esto le encantará y lo activa mentalmente. Para más información veterinaria, comunícate con nosotros. ¡ 진짜 deỏi! ¡Gracias! ¡Gracias!